El día de hoy vamos a grabar un vídeo que va a quedar en la historia. Se trata de dos dinosaurios para la película de Jurassic World, Dominion. Estas dos versiones que me fascinaron porque tienen similitud en cuanto a pintura. No sé cuántos dinosaurios los habrán sacado así, me imagino que hubo más. Tenemos un T-Rex y tenemos un Bionix. Que bueno, estos tienen una longitud de 30 centímetros más o menos y unos casi 20 centímetros de alto. Bueno, el T-Rex es más grande. Los vamos a ver en un entorno natural y va a aparecer ahorita un primo de ellos. Natural también y real. Pero que estas figuras se pueden camuflar en los ambientes verdes. Y que estos bootlegs tienen mucho detallado. Son figuras pesadas, incluso compuestos por micropartes donde se van conectando y articulados. Son moldes sólidos. Aquí podemos apreciar en este ámbito natural como estos dinosaurios, estas criaturas gigantescas, pueden seguir vivas en nuestros corazones, en nuestra imaginación. Y aquí los tenemos juntos para que veas el tamaño. Obviamente el Bionix es más pequeño cuando les tiras las piernas. Y el T-Rex hace más grande porque para pararlo necesitamos levantar todo el cuerpo hacia arriba y que las piernas queden derechas. Aquí podemos ver todo lo modelado que tiene. Específicamente podemos ver las escamas. Todo este color de amarillo verde sombreado. Estas tonalidades que les han puesto de color. Queda espectacular y podemos ver en ambas versiones toda esta parte de escamas. Que no creo que sea tarea fácil porque una cosa es que uno pueda hacer un molde plano y otra cosa es toda esta textura que pueda tener. Ahora vamos a ver el primo. Aquí tenemos un invitado. Pon mucha atención. Ve la cámara. El primo que ha podido sobrevivir durante muchos años. Un reptil gigante escondido. A ver, necesitamos acercarnos. Está de espectador, de director y productor de nuestro programa. Nos vamos a acercar para verlo mejor. Es que no es fácil, pero mira ahí está. Vas a verlo con sus ojos rojos. Pero es un invitado especial que da fe y legalidad de este video que nos ha probado en su hábitat natural. Saludos, muchas gracias por permitirnos hacer posible este video en su hábitat natural. Así que ahora tenemos aquí a este T-Rex que bien está escondido junto con su primo en la naturaleza. Vamos a pasar a la articulación del Byronix, lo que es la mandíbula. Hay que tener cuidado porque se le puede caer la parte de arriba de la cabeza. Porque es una pieza aparte que nosotros... Debe de estar fijo para que no se caiga. Aquí podemos ver toda la articulación. Ambos tienen unos bracitos pequeños. Como la diversidad que hay de Rex. Tienen sus patitas o bracitos, no sabemos cómo decir. Vemos las articulaciones que tiene. Son brazos muy pequeños. Y aquí podemos... Por ejemplo, Indominus Rex que también tiene los brazos pequeñitos. Y vamos a poder apreciar aquí... Este T-Rex tiene su bocina aquí en la parte de abajo. Mira. Y la otra figura tiene luz, pero de día no se alcanza a ver. Espero que te haya gustado mi video. Suscríbete. Estamos en sintonía. Y hasta la próxima. Adiós.